Ya ha informado el Secretario de Relaciones Exteriores sobre la postura de México. Nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno. Que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos. Que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos. Y desde luego, lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares. Que nosotros hemos padecido. Nos invadieron los españoles, nos invadieron dos veces los franceses, los estadounidenses. Nos invadieron en 1847, 1848 y nos quitaron la mitad del territorio. Luego, de nuevo los franceses, resistimos. Entonces, por eso, esa es la postura de México. Ese es el fundamento. Y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer que me hicieron la propuesta de la resolución, le recomendé al Secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión, de cualquier potencia. Esa es la postura. ¿En el caso de Rusia? En este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos.